Buenas tardes, mi nombre es Isabel Hernández, una mujer avanzada, ya con un deseo de seguir adelante, emprendedora. Le puedo decir que mi experiencia con las caldosas ha sido de mucha bendición, porque gracias a este negocio he podido sacar adelante a mi familia, con mi esposo, ¿verdad? Digamos, yo vengo aquí a La Pala a repartir queso y de una vez aprovecho de comprarlas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le gusta a las caldosas? Ah, muy buena, mucha calidad y la atención también es muy buena de ellas. Lo que más me gusta es que son hechas con pescado fresquito y el sabor crocante del ceviche con la picarita. Yo espero yo seguir trabajando y más bien no quédame aquí, sino hacerme uno más grande. También los invitamos a visitar la página caldosas.com, ahí van a encontrar todos los negocios que estamos en la borde de caldosas, ceviches, ¿verdad? Y los invitamos a visitar, ahí ustedes cogen el lugar de su preferencia, ¿verdad? Donde más les guste y les haremos llegar la visita caldosas hasta la puerta de su casa.